Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto y por momentos hasta, en algún sentido emocionante, estar en una reunión de este tipo discutiendo este tema con tanta gente. Pido que lo pensemos porque no es nada banal. Y en un momento en que seguramente en las otras aulas, por lo que recién se comentó, también hay mucha gente discutiendo acerca de temas de tanta significación. Bueno, yo, la segunda cuestión es que me resulta muy estimulante participar de un panel con gente que tiene, no solo son estudiosos, sino que con mucha trayectoria y compromiso personal con los temas. Y por lo que he escuchado, y todos los que lo conocemos, cada uno ha planteado cosas que son congruentes con lo que vienen sosteniendo y practicando como estilo de desarrollo personal y profesional. Así que, espero hacer lo mismo. En primer término, y dado que estoy en este último lugar y tuve la oportunidad de escuchar, voy a decir muy brevemente algunas cuestiones que ya escribí por otra parte y que guían la manera en que yo me acerco a esta cuestión. Y luego voy a tratar de explicar lo que venía a decir, dialogando con cosas que ya se dijeron. Lo primero que quiero decir es que yo propongo acercarnos a la consideración de los procesos de igualdad y desigualdad, asumiendo que son procesos. Son procesos en los cuales, a mi juicio, lo que hay que mirar es en esos procesos en qué medidas se desarrollan estructuras de oportunidades, dinámicas sociales que tienden a promover sujetos individuales y colectivos que establecen o están o van a estar en relaciones más simétricas o por el contrario, en relaciones más asimétricas, más desiguales, de mayor sometimiento. Porque cuando hay mucha desigualdad, hay también sometimiento. Es decir que me propongo acercarnos a pensar estos procesos, la deuda social, la desigualdad, formulando la pregunta, es, bueno, identificando en cada proceso, bueno, en qué medida se están desarrollando dinámicas, procesos que contribuyen a fortalecer sujetos individuales y colectivos capaces de impulsar transformaciones en una situación desigual para promover una sociedad más equitativa donde se puedan establecer relaciones, como decía, más simétricas o por el contrario, se están desarrollando dinámicas que tienden a establecer una sociedad más desigual, en la cual va a haber situaciones de necesariamente permanencia, profundización de la desigualdad. Porque para que exista la existencia de la desigualdad, supone una relación donde hay situación de postergación, sometimiento y transformarlo, implica transformar no solo transferencia de recursos, relaciones sociales, culturas, formas de vinculación, y por lo tanto eso nunca es no conflictivo. Puede ser más o menos conflictivo, puede tener situaciones, pero nunca es no conflictivo. Y si nunca es no conflictivo y la construcción de esos procesos requieren poder ir avanzando en esa transformación, la pregunta es, ¿se está avanzando porque se están desarrollando, como decía antes, dinámicas, tipos de sujetos individuales y colectivos, estructuras de oportunidad que van a tender a profundizar ese proceso o van a tender a paralizarlo, distorsionarlo, trabarlo? Bueno, entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que las cuestiones que hacen a la desigualdad incluyen múltiples dimensiones. Pero yo me encuentro, y de hecho acá se ha dado, entre aquellos que creen que habiendo desigualdades de múltiples dimensiones y la igualdad no supone uniformidad, supone, por eso yo hablo de condiciones de simetría, de paridad, siempre asumiendo la diferencia como un valor, no como algo que se tolera como un valor, pero dentro de relaciones simétricas, de pares, decía entonces que habiendo, existiendo tantas diferencias, sin embargo yo comparto, en ese sentido soy estructuralista, que hay dimensiones que son más estructurantes de la desigualdad y de las transformaciones de la desigualdad. Las relaciones de clase son más estructurantes, las inserciones socio-ocupacionales tienen un papel en una sociedad como la nuestra, clave en esas estructuraciones, las dimensiones de género tienen un papel muy gravitante en sociedades patriarcales y estructurantes. Bueno, dicho esto, dada la perspectiva de mirarlo como un proceso y la importancia de asumir el análisis de ciertas condiciones que son más estructurantes, lo segundo que voy a decir es que por esta perspectiva me parecen clave ciertos indicadores cuantitativos, si bajó o no la pobreza, si aumentó o no el índice de Gini, si el proceso de desarrollo de la actividad industrial aumentó o no aumentó, y no lo digo para decir, digo esto y paso rápido, me parecen claves, pero inmediatamente me parece no solo clave, sino decisivo para interpretar estos procesos, el análisis de estas cuestiones, bueno, qué estructuras, qué dinámicas, qué tipo de sujetos están constituyendo. Para reflexionar sobre esto, hecha la enunciación de manera muy general, espero haberme explicado, voy a tomar los procesos que ha vivido la sociedad argentina, porque creo que esto no se puede hacer sin hacer un análisis sociohistórico. Y dicho esto, ahora voy a hacer algunas referencias para conectar con lo que se dijo. Primero para asumir lo que comparto, e inmediatamente después para, en todo caso, proponer una mirada complementaria, distinta y en algún caso muy diferente. Comparto que es clave mirar los procesos de transformaciones en relación con la igualdad con una visión comparada, con una visión que mire los procesos a escala internacional en los que la Argentina y América Latina están inmersos. De hecho, todos los expositores que han participado de un modo distinto nos han invitado a eso. Gabriel nos invitó cuando nos propuso y hizo su exposición sobre una mirada comparativa de América Latina. Incluso con referencias acerca de cómo se inscribe América Latina y los desiles en relación a la situación mundial, y proponiendo que en este esquema no sería razonable hacer un análisis, como citando a ciertos autores, que no contemple esta dimensión. Y de hecho, la mirada estructural que se proponía y la teoría de la dependencia, etcétera, parte de una relación que mira los países en términos de escala mundial, escala de las relaciones directamente, y no sólo una mirada comparativa, sino el tipo de vínculo que establece en la sociedad, etcétera, y lo último, que de un modo distinto, apareció en la última exposición. Yo quiero decir que eso lo comparto totalmente. La segunda cuestión que voy a compartir, y a partir de ahí voy a tratar de ilustrar de qué modo lo miro, os propongo mirarlo, con esta perspectiva sociohistórica y pensando en las relaciones y el tipo de sujetos que se constituyen, que coincido con lo que se señaló acerca del papel de la teoría, creo que nadie se acerca sin algún enfoque, y para mí es enormemente decisivo el papel de la teoría, pero lo que inmediatamente voy a decir es que las teorías son teorías, y así como es decisivo la teoría, el papel de la teoría está en cómo la utilizamos, cómo interpretamos con esas teorías los procesos sociohistóricos que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo ahí voy a proponer también mirar con ese enfoque de un modo bien diferente lo que ha pasado estos últimos años en América Latina. Porque si no, lo voy a decir de entrada como una... ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A que lo que está sucediendo es un destino. Lo que va a pasar en el mundo, obviamente, los países dependientes y algunos de ellos somos parte de un proceso mucho más complejo. Bueno, no tengo tiempo de detenerme, pero quiero decir que compartiendo y asumiendo, yo asumo que mucho de la teoría de la dependencia tiene, hay que ver cómo se plantea, enorme vigencia. Y en muchos sentidos se ha dado como si no existiese, se la han ingoneado, como si quedó superado. Pero entonces traigámosla para repensar nuestras sociedades y de qué modo podemos influir. Entonces, lo primero que quiero señalar, retomando el análisis y viendo lo que pasó en el periodo de orientaciones neoliberales y ahora, es decir lo siguiente. Lo que ocurre, lo que ha ocurrido con los gobiernos progresistas en América Latina, no dependen sólo de un contexto de buenos precios por mejora de los commodities. Obviamente que eso ha sido clave, no se puede entender lo que pasó sin entender eso. Pero la crisis de los regímenes neoliberales se produjo independientemente de la transformación de ese sistema de precios a nivel internacional o de la expectativa de ese sistema de precios. La crisis del 2001 en Argentina fue independiente de la situación de los precios. La crisis en Venezuela fue independiente. Entonces, la crisis del modelo neoliberal empujó a las sociedades a explorar salidas. Obviamente, esa exploración de salidas se hizo con fuerzas sociales que se construyeron en el marco de orientaciones, desarrollo de sujetos, individuales y colectivos, hechos durante la etapa 25, 30 años de predominio de ideologías, una cultura, economía, fragmentaciones sociales en el marco de orientaciones neoliberales. Y los sujetos con los que se va a enfrentar la crisis son los sujetos que emergen de esa experiencia social, con todo lo complicado, complejo y con sociedades mucho más fragmentadas por el impacto de esos años y esas experiencias sociales. Entonces, para pretender una transformación o para valorar si la transformación fue todo lo transformadora que sería necesario, lo que vamos a mirar es hasta qué punto, en el punto de partida, esos sujetos sociales tenían un modelo claro de cómo tenía que construirse esa transformación. Entonces, bueno, mire, no sé, si alguien espera que eso ocurra en la realidad, repensemos qué es la teoría y repensemos lo que son los procesos sociales. En cambio, yo prefiero, invito, a mirar la experiencia argentina hasta acá la situación. Y ahora voy a mirar, porque no se puede hablar sobre todo a la vez y tengo la situación que no digo nada. Miremos la experiencia argentina. ¿Qué quiere decir que durante la época del neoliberalismo se contribuyó a generar una sociedad más desigual porque se contribuyó a generar condiciones para constituir sujetos individualmente y colectivamente más desiguales? Lo primero es que la orientación fue una orientación en donde el eje estuvo en lo económico, la dimensión económica. En segundo lugar, el individualismo, la mercantilización, la privatización, la centralidad del papel de los financieros, la valorización financiera de la economía, la transferencia, tengo que hacerlo muy rápido, la transferencia a las subunidades nacionales, provincias, de los servicios educativos y de salud sin recursos. Ahora, en los dos temas que me interesan, ¿qué implicó en relación con el trabajo? ¿Qué implicó en términos de los sujetos individuales, además del alto desempleo, modificar las relaciones contractuales de trabajo en términos individuales para promover formas más precarias de relación, externalizaciones, subcontrataciones, que después los encontramos como trabajo precario, contratos de más corto plazo, gente que está en situaciones de inestabilidad, de vulnerabilidad, pero eso en gran medida fue provocado, no solo fue una herencia del pasado, fue también un producto de esta relación dependiente, de esta modernización, de este cambio estructural con estas características. ¿Y qué también? En términos de los sujetos colectivos. Bueno, promover, estoy hablando de los 90, una negociación colectiva crecientemente atomizada. Y eso no solo implica una negociación colectiva que fragmenta a los colectivos sociales, sino que deja a la mayor parte sin negociación colectiva. Solo puedo anunciar, potular, pero a la mayor parte, dado el pequeño tamaño, sin negociación colectiva. Y en segundo lugar, hacer que instrumentos como el salario mínimo tengan vigencia formal, pero no real. Se congela, se habla del salario mínimo, pero deja de tener ninguna vigencia directa para los sectores formales e indirecta como referencia para los sectores informales. Eso es lo que se hizo durante la época neoliberal acá y en otros países de América Latina. Porque este manejo del salario mínimo fue para toda América Latina. con el argumento de que si no se dejaba afuera a estos sectores precarios, etcétera, que había que facilitar que puedan funcionar con baja productividad. Y en segundo lugar, las instituciones de la seguridad social se las privatizó de manera tal que, como se ha dicho y suelo decir en los trabajos, cada uno se asegura a sí mismo. Se termina la solidaridad intergeneracional para la previsión social, se termina con la solidaridad intersectores, interclases, etcétera. Eso es lo que significó la privatización del sistema de seguridad social. Pero además, y siempre lo destaco, dos tercios de stock de la deuda externa fue por asumir la manera en que se reconstituyó porque se generó como deuda en lugar de ser un sistema de reparto. Si es de acumulación, lo que se asigna como acumulado a los sectores previos se valoriza y el Estado lo asume como una deuda. Ese stock de la deuda fue producto de esto. En parte corremos el riesgo de que ahora se haga lo mismo. Esto quiere decir si se constituyen sujetos que estén juntos mirando cómo evoluciona la jubilación, cómo aporta, somos solidarios, es un sistema intergeneracional, o cada uno se las arregla como puede. Y entonces, dos tercios quedan sin acceso a la jubilación, porque no aportan o porque tienen aportes parciales, segmentados, etcétera. ¿Qué pasó en este último periodo? Bueno, lo contrario. Y por eso, si se trata, y eso no quiere decir entonces que todo lo que hizo está bien, o que fueron transformaciones, pero si hubo una transformación radical, una transformación que es, diría yo, de enorme importancia, es en este sentido. Y la primera expresión de eso, ¿saben cuál es? Empezando ahora al revés, por el sistema de seguridad social, Argentina fue el único país que revirtió la jubilación privada. Muchos otros hicieron pequeñas modificaciones, como había inicialmente encarado el propio gobierno kirchnerista, antes de proceder a la transformación. Argentina fue el único país que la hizo. Y porque la hizo, generó el fondo de garantías con acciones de 30 y pico, y además generó los recursos de la seguridad social para hacer la política en relación a la UAH, a otros instrumentos de política social, y para hacer créditos productivos para vivienda, etcétera. Si no, lo que generaba es deuda que además, vía los organismos internacionales, condiciona la posibilidad de hacer política económica en la Argentina. Y que en términos de la política laboral, y ahora lo uno con lo que dijo Gabriel. Gabriel dijo, los análisis de América Latina muestran que el 50% de la mejora fue por transferencias... No, 50% fue por... De 100% fue por... Laborales. Laborales. Y el otro 50% era mitad, 25% por transferencias... Y 20% no se sabe. Bueno, y 20% no se sabe. Y 20% fue por el 40%. Vayamos a el tema de las transferencias. Primero, esto lo anuncio también porque ya sé votar en tiempo. Los sistemas de transferencia y transferencia condicionada existen en América Latina, pero no son todos los mismos, está estudiado. Son cosas muy diferentes. Entonces, el análisis comparativo tiene que incluir qué implicó el desarrollo del AUH en la Argentina y qué implica en México, qué implica en otros países, otro sistema de transferencia condicionada. Simplemente quiero decir esto, no es lo mismo, y no es lo mismo hacer un sistema de transferencia condicionada que diga que las familias tienen que hacer que los chicos se eduquen en la escuela y se vacunen, si al mismo tiempo no hay una política educativa y sanitaria que hace que haya vacunas en todos lados y que los chicos pueden ir a la escuela porque si no, esa condicionalidad que puede ser buena sería un desastre porque culparíamos a los padres, les daríamos una tarea como si no la quisieran hacer de algo que no estarían en condiciones de promover. Entonces, sacar de contexto este tema de las transferencias como si todo fuera lo mismo. Cuando ya hay estudios en América Latina que muestran que tienen carácter muy distinto como sistema y el contexto y cómo se aplica, nuevamente digo, no implica entender qué tipo de sujetos, qué tipo de organizaciones y después respecto al trabajo y termino con esto. Frente a la situación anterior, el actual gobierno movió los sistemas de el salario mínimo lo constituyó con un piso para la negociación colectiva y esto incluye no solo a los que están en convenios con mucho poder sino justamente a los que tienen menos poder y además como una referencia, algunos estudios de la OIT la llaman como un faro para los sectores que no están formalmente establecidos, incorporados al proceso productivo, etc. Bueno, eso es un cambio muy decisivo en América Latina y en Argentina. Y por último, en tema de la negociación colectiva. se promovió la negociación colectiva en los buenos momentos y en los malos momentos y la negociación colectiva que eliminó la descentralización obligatoria o privilegiada que existía anteriormente. No tengo más tiempo, supongo que termino acá, pero entonces te diría, obviamente muchas cosas quiero decir, no se transformaron. el sistema fiscal regresivo se transformó, no, no se modificó casi nada, se modificó por medidas indirectas como las retenciones que parte con el manejo del impuesto al inmobiliario, pero que hay que mirar y qué hacen los gobiernos con otra orientación, dejan de lado sin producir una transformación general la fuente de recursos, por ejemplo, el impuesto este, como se llama al patrimonio, que es lo único que tiene, que es el único impuesto aparte de la ganancia que tiene algo de progresivo, esa era la ley que se discutió últimamente en el Congreso. Y simplemente para terminar, algo que falta, lo mencioné ya con lo de educación y la salud, una debilidad, la educación avanzó mucho, en salud, en vivienda los avances fueron muy heterogéneos y muy parciales. Ahora, incluso en educación, se avanza asignando el 6% del producto o el 7% a la educación, pero la transformación del sistema, la transformación del sistema en salud, en vivienda, implica transformaciones cualitativas mucho más complejas que de por sí es muy difícil conseguir recursos para hacer una transferencia, por eso se decide de modo centralizado y se aplica. Transformar un sistema donde hay que transformar la gente que trabaja, los usuarios, etcétera, es mucho más complicado. Y termino con una pregunta para los que dicen que van a transformar esto porque eso no se enfrentó. Transformar esos sistemas implica mucho más empleo público, si se quiere volver algo que la Argentina tenía. Tener educación y educación inicial para las familias de menores recursos, pública, implica muchos recursos humanos calificados. Y eso no se hace cuestionando y asumiendo como si fuera un destino que está mal que aumente el empleo público cuando el empleo público en términos internacionales de Argentina no es alto. Ahora, cuando se dicen estas cosas, nosotros salimos a decir que esto implica una transformación, eso no implica que hubo una revolución que transformó todo, pero salimos a identificar qué es lo valioso, qué implican transformaciones radicales para defenderlo, para mejorarlo, para perfeccionarlo y qué implican los cambios que hay que hacer si enjuiciamos todo, descalificamos todo y entonces es lo mismo la orientación neoliberal que orientaciones que tratan de construir en este sentido, desde dónde se va a construir una transformación acá o en el mundo. Muchas gracias. Muy bien.